Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Bueno, fecha 14 del fútbol profesional colombiano, esta es la previa entre el América de Cali y Atlético Nacional, uno de los clásicos que tiene nuestro fútbol profesional, yo diría que uno de los máximos por esa gran rivalidad que se tuvo en los 80s, 90s, también con millonarios, es el clásico que llama más la atención en el país, y vamos a tener, espero yo, un partido entretenido en la previa por las ganitas de revancha que puede tener el América, que ya viene mucho mejor, con más cuerpo, más engranado, recuperó jugadores, con una idea más consolidada, con un Lucas ya con un poquito más de espalda y un Atlético Nacional que viene mejorando, no vamos a decir pues que ya es la super idea de Amaral, no, pero viene estabilizando una idea, con buenos resultados, con algunos buenos funcionamientos, pero con la irregularidad que es normal y habitual en el fútbol profesional colombiano. Convocados de Atlético Nacional, bueno, primero el parte médico, parte médico, Andrés Salazar, alta médica, Sergio Mosquera, alta médica, Tomás Ángel, alta médica, Robert Mejía, alta médica, ¿esto qué quiere decir? Que ya pueden estar entrenando algunos con casi normalidad, faltaría la alta deportiva, entonces vamos a ver ahora la lista de convocados. Harlen Castillo, Kevin Nier, Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Juan José Arias, Álvaro Angulo, Andrés Román, hasta ahí para defender. En el medio campo Robert Mejía, John Duque, Nelson de Osa, Neider Moreno, Maximiliano Cantera, Juan Pablo Torres, Brian Palacios, Dorlan Pavón, que regresó de su diligencia personal, Oscar Perea, Eric Ramírez y Jefferson Duque. Los convocados de William Amaral para este partido que será 8 y 20 de la noche en el estadio Pascual Guerrero. El América tiene novedades, sí, recupera Portilla, recupera Cardona, pendiente de lo de Sarmiento, estaba en unas revisiones para ver, salió en el partido frente a Águilas muy tempranito por prevención, entonces están en estudios a ver si a última hora puede ser tenido en cuenta o no, y Adrián Ramos, que yo creo que más un tema de manejo de cargas, no estuvo en el partido anterior. Armarle el once a Lucas es como armarle el once a Osorio. Rota cambia, gestiona las cargas, mueve los perfiles, entonces no es tan fácil, pero lo vamos a intentar. El de Amaral ya sale un poquito más de memoria, ya los cambios son un poquito más previsibles, vamos a ver, vamos a ver si nos da para armarlo, el último partido entre ellos fue el partido por Copa, o los partidos por Copa, pues lo ganó Atlético Nacional, sobre todo es como visitante 3x1, que es el que se va a revalidar este sábado. Bueno, ¿cómo saldrían los equipos? ¿Cómo creo yo que saldrían los equipos? Usted lo analiza y me dice si coincidió o no. El local, con Soto en la puerta, pocas dudas ahí, pocas o ninguna, la alternativa es Novoa. Mina, García, Andrade, Escobar, Omena, así viene jugando, Escobar viene actuando en los últimos. Aquí normalmente hace 3-3, pero también puede hacer 2-3-1, pero viene utilizando los tres. Con Quiñones, recupera Portilla, pero puede ser Lazy Paz, los ha utilizado a los dos. Mosquera, Darwin Quintero, no va a ser seguramente inicialista Cardona. Barrios o Sarmiento, en caso de que se recupere, o los dos, sería Sarmiento y Barrios. Ramos, que vuelve después del descansito. Y Contreras, seguramente va a ser Ramos, va a ser Adrián. Mier, Román Zapata, Aguirre Angulo. Mejía de Osa. Neider o Palacios. Dorlan, que vuelve. Perea. Perea u otro. Jader, por ejemplo. Y Duque o Ramírez, yo creo que arranca con el goleador, con Jefferson Duque. Ese sería el once de Atlético Nacional. También podría traer a De Osa aquí y podría poner Mejía con John Duque. ¿Con cuál sale usted para enfrentar a la América? Una América que es fuerte, que ataca bastante, que es muy dinámico, como para dejar ese medio abierto, como para dejar a De Osa y a Mejía solos. Más bien poner John Duque, Mejía, y que venga incluso De Osa a Poyar, y que venga Palacios o Perea o Neider, el que esté por el otro lado. Va a ser un partido con mucha dinámica, con mucho ritmo, seguramente. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Es un partido para salir de frente? ¿O es un partido para tomar precauciones? ¿Cómo visitante, con un América que viene bien? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo arma ustedes? Un paréntesis, hay una declaración de Iago Falque al chiringuito, mencionando lo que pasó en Cali, saliendo de la sede. Jugó 34 partidos con el América, 6 goles, 3 asistencias, venía de una lesión, tenía contrato hasta diciembre, se hablaba ya de la posible renovación, y la verdad es que el equipo, en el imaginario del hincha, ya pensaba en Iago Falque, Cardona, Ramos, Carlos Darwin, Portilla, Facundo, o sea, se imaginaba ese equipo con Ibarbo, con todas esas figuras, dejando la pelota así de chiquitica. Pero se presentó esta situación, unos disparos al carro de Iago Falque, pues ahí estaba el chofer, no se esclarecieron los hechos, se habla de un intento de asalto, que le tocaron la ventana al conductor, y él arrancó y le dieron unos disparos al carro, se habla también de una amenaza o de una advertencia, hay una cantidad de cosas y no se van a esclarecer los hechos seguramente, ya él está en España, está esperando ofertas, él dice que está para jugar, que está bien, y también mencionó que en el América, pues que siempre lo ha llevado en su corazón, que le dio la oportunidad de trabajar, en fin, pero que ha sido donde más ha disfrutado jugar al fútbol. Buena declaración, pero nos deja pues mal parados con eso de que le embala al carro saliendo de la sede, pero bueno, esa queda como anécdota ya. Para los americanistas, no estará vigente el gancho americanito para el acceso al estadio, ya hay por encima de 35 mil boletas, cercano a 35 mil boletas vendidas, va a ser taquillazo, va a ser lleno total, y pues desde que ascendió nuevamente el América, solamente le ha ganado una vez Atlético Nacional como local. Veremos cómo sale esta vez. Ay, 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 árbitros para este partido, árbitros para este partido, vienen siendo protagonistas, algunas, algunos mejor que otros, el central para este partido será Andrés Rojas, es de Bogotá, es uno de los buenos árbitros que tiene el panel, también tiene pues por ahí su partido descachado, pero normalmente es uno de los árbitros que te da garantías. Asistente 1, Dionisio Ruiz, asistente 2, Fabián Orozco, cuarto árbitro o cuarta árbitro estará Mayra Sánchez, Nicolás Rodríguez estará como VAR, y como VAR estará Johan Castro, Johan Castro. Estaba revisando las designaciones arbitrales, y no me aparece por ningún lado Gallo. Hay árbitros que inexplicablemente no aparecen. Bueno, Wilmar Roldán estará en la Alianza Petrolera Uncecaldas, Wilmar que va a tener Copa Libertadores, Wilmar que va a tener, bueno, que viene de Arabia, que viene de eliminatoria, pero también va a tener Copa Libertadores y va a tener otra vez eliminatoria. Bien, bien, algún día se va a valorar y se va a reconocer también la historia de los árbitros. Hemos tenido buenos árbitros, el caso de Oscar Julián es una carrera impecable, impresionante. Como árbitro y la de Wilmar, pues también algún día vamos a hablar de esas cosas y vamos a hacer un especial. Bueno, ¿qué más podemos decir de Atlético Nacional? Ah, bueno, gol de Jefferson Duque, y hay algunos datos. 117 goles de Jefferson Duque en Atlético Nacional. Es una cifra importante, es una cifra muy importante. También hay, ah, bueno, ¿cuándo fueron esos goles? Liga 93, 93 goles en la Liga. Está a 7 después de llegar a los 100. Copa 13, Libertadores 4, Superliga 4, Sudamericana 3. Goles, lleva 29 goles en la era Amaral Atletico Nacional. ¿Cómo están repartidos en 17 partidos? 4, Ramírez, Jefferson Duque y De Osa. 3, Emperea. 2, Álvaro Angulo, Moreno y Cantera. 1, Tatay Torres, Jader, Pavón, Dorland, Palacios, Aguirre, Zapata, Asprilla y John Duque. Que está repartido, bueno, y en el transcurso del año, llevando también el primer semestre, 76 goles en 53 partidos. 15 de Dorland, 12 de Jefferson, 7 de Tomás, 5 de Osa, 4 Ramírez y Perea, 3, Harlan y Román, 2, Angulo, Jader, Moreno, Palacios, Aguirre, Cantera y Vanguero. 1, Tatay, Zapata, Asprilla, John Duque, Palacio, Castro, Castro de Beníz, Candelo, Da Costa más un autogol, que se lo ponen a John Biafara. Buenos datos de Oscar Yamit. Tremendo. Nada, veremos cómo sale este partido. Creo que el historial está 272 partidos jugados, 98 nacional, 93 el América, 80 empates. En fin, veremos cómo sale este partido. Ojalá salga bueno. A ver qué otro dato se nos queda por aquí. Y ya recuperó pues entonces a Edwin Paz, Adrián, Portilla. Veremos qué pasa con Sarmiento. Pelasco tampoco puede estar, Facundo tampoco. Datos de la América. Bueno, no, ninguno más. Con eso nos quedamos. Quiero leerlos a ustedes. ¿Cómo sale el clásico? ¿Quién gana? Está bravo. Está bravo. Para el tema de apuestas, para el tema de pronósticos, está muy bravo. Está muy bravo. ¿Cómo llegan los dos equipos? Los equipos llegan de la siguiente manera. Atlético Nacional, 24 puntos. Los mismos 24 que tiene Águilas, 23 tiene el América. Entonces, dependiendo de los resultados, Nacional se puede mantener primero. América puede tomar la punta. Si empatan, pues siguen igual. Depende de lo que haga también Águilas. Entonces va a estar entretenido. Va a estar entretenido. Recuerde, todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Suscríbase al canal. Únase. Hágase miembro. Vamos a tener contenido exclusivo. Ahí están también algunos directos. Los puede ver por ahí en su ratico libre, en su tiempo libre. Comente, comparta, dele me gusta, active notificaciones. Para que ayude a la comunidad a crecer. Los leo en los comentarios.